ok hola amigos en youtube vengo a traerles un nuevo video de esta vez no es de minecraft sino de scroll of chaos y estoy con mi cuenta aqui en email y bueno voy a jugar ya he jugado antes tengo varias cosas pero aun soy como quien dice en este juego que esa musica mira a tael se lo pregunta si escuchan unos ruidos es mi hermano y otra gente yo no se alguien es y vamos a ver ah Hillary por favor a silencio se mi hermana por si acaso tengo un tubo pasa tu vaso porque esta es el sitio ah algo me mandaron eh amigo aceptar amigo aceptar duelo aceptar ah ok mejor como se sube de nivel Hillary cállate estoy grabando que si ah pero tu lo grabas ahorita porque yo estoy haciendo bubu ya gracias ah ah ya y y ok que ya no entonces ¿Qué galleta me dio? ¡Aquí está! ¡Que ya va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Entonces? ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Muse! ¡Yo! ¡Yo! Yo quiero pelear. ¿Por qué se me trabó? Estoy en un lío aquí pero estoy pegando y pego, y pego, y pego, y pego, y le pego a esta que se metió, y pego, y pego, pero está de aquí. Metete, metete, ven, 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 tú a ver cómo te huele, ¿por qué esta música tan... Ah, sí, se me olvidó dar el saludo para Forever Gameplay Artiles, que es un amigo mío, y se me olvidó darle el saludo, porque fue el que me dijo que jugara este juego. Lo que pasa... Odio esa música, sinceramente la odio. ¿Quién está peleando? Toma. 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 Miren la versión ahí arriba. ¿Dónde está? Toma. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué guapo. Pero si casi le gano al otro. Quiero salir. Y ahí empieza la musicita buena. ¿Dónde está el tipo? ¡Tipo! ¡Tama! ¡Tama, tejonete! ¿Tú te crees mochilón? ¡Aprendí karate con palo! ¡Toma! 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 No quiero más. Ay, se me agató el cosa. Guay. Usted cree muy genial con ese balón verde. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy! Asientos. Asientos. Uh, los tendré que poner en pausación una vez. Bueno, ya seguimos con el video. ¿Qué pasa? 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 Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Para dónde va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, miedoso, ven, ven, ven que te voy a dar, mira que va a sonar, ven para la biblioteca, si ven, a leer la trompa que te voy a dar, oh, oh, ven para acá afuera, ven miedoso, ven, ven, vámonos, ven si tú, eh, sé con esto, ay, qué pasa, no me puedo mover, bueno, chicos, creo que aquí acabo el video porque he quedado muerto, no sé cómo, al final simplemente me mataron, o sea, tantos mensajes, Isaac, ¿por qué tú siempre vi en la moleta, eh, tú moleta, muchacho, perdón por eso, pero es que mi hermano no deje molestar, este es el kit de reparación, ok, ya, cualquier cosa quiero reparar, y entre tanto, Coto, bueno, pues aquí terminamos el video, así que, adiós, y nos vemos en el próximo video, chao